Y sobre todo que tengamos oportunidades para poder seguir peleando, oportunidades que nos permitan una recaudación adecuada que podamos compartir con el sector de la discapacidad a través de la Fundación 11, que es algo único también en el mundo que tenemos nosotros, y generar empleo a través de las empresas ahora unidas, de Ilunio. Y hemos encontrado una respuesta muy positiva, porque además ya nos conocía el ministro en su época de portavoz, en su época de alcalde de Victoria, muy cercano a los ciudadanos, y sobre todo a los ciudadanos con dificultades, aquellos que más apoyo necesitan a través de la comprensión.